No importa cuándo escuches esto, turbulencia en la economía, dólar, mercado cambiario. Cada vez que tenemos una fuerte duda, llamamos gente amiga. Fabián Amico es uno de ellos, economista, coordinador del Instituto Estadístico de los Trabajadores. Fabián, buenas noches. Farage Cabral te saluda. Buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por llamar. Gracias a vos por estar siempre dispuesto a charlar con nosotros. Bueno, ¿cómo podemos explicar este momento? Porque si hay algo de lo que se captó siempre Javier Milei fue que él tenía un control sobre su espectáculo financiero, sobre todo el mercado, un gestor de dinero y lo mismo o algo parecido también Caputo. Bueno, ¿cómo se puede explicar este momento que estamos viendo con dólar en 1430? Mirá, nosotros venimos sosteniendo desde el comienzo y desde antes, incluso desde experiencias de políticas económicas similares en el enfoque a lo que hace Milei, que Milei es un enfoque quizá una versión límite o extrema de ensayos de políticas que nosotros conocimos en el pasado, que es que tienen algunas fallas estructurales en el sentido de que las cosas no funcionan así. Entonces termina produciéndose lo que vos estás comentando, que las cosas no salen como ellos esperaban y como todo el mundo le suponía que iban a salir. El punto ahí, digamos, yo te doy un título, digamos, súper sintético y después si querés lo desarrollamos, pero la visión del gobierno explícitamente ha sido que los problemas de inflación y de devaluación, es decir, de presión en el mercado cambiario, de aumento del precio del dólar, todo eso tiene que ver con un, digamos, sesgo de la política económica que ha permitido dos cosas que estarían en esa visión totalmente conectadas, que es aumento del déficit fiscal y aumento de la emisión monetaria para financiarlo. Por lo tanto, si yo elimino la fuente, digamos, del problema que es el déficit fiscal y después elimino o reduzco fuertemente la cuestión de la emisión monetaria, tendría que haber menos inflación y menos presión cambiaria. Pero no es lo que ocurre. Y además, todo el mundo sabe que si vos tenés mucha presión en el mercado cambiario, como está ocurriendo ahora, con una brecha del 50%, una brecha cambiaria entre los paralelos y el oficial del 50%, eso va a terminar afectando el tipo de cambio oficial en el sentido de inducir un aumento por parte de la política económica y eso va a volver a generar la inflación, digamos, eso lo sabe todo el mundo, aunque imitas nada. Digamos, este ensayo ya se hizo, hay que recordar la última etapa del gobierno de Macri, cuando estaba Guido Sandleris en el Banco Central, que sacaron una regla de política monetaria que era emisión cero, muy similar a lo que se está haciendo ahora, y dio por resultado una duplicación de la inflación porque provocó una corrida cambiaria, que es un poco lo que estamos viviendo hoy. Entonces, me parece que el tema viene por ese lado, el gobierno se desentendió de la cuestión cambiaria en el sentido siguiente, por ejemplo, bajaron mucho las tasas de interés, digamos, sin considerar que al bajar mucho la tasa de interés se afectaba el rendimiento de los activos en peso y eso inducía cada vez más a más gente a dolarizarse y por ende aumenten los paralelos y aumenten la brecha cambiaria de nuevo. Entonces, esto es un problema serio que ahora, y te agrego esto como una apertura al tema, en realidad no es para agotarlo, pero esto podría agudizarse en el sentido de una mayor inestabilidad con los anuncios que se hicieron el viernes respecto de esta mutación de la deuda, entre comillas, del Banco Central al Tesoro y la reacción que tuvieron los bancos y que ha, de alguna manera, agravado la crisis en el sentido de aumento del riesgo país, aumento de la dolarización, caída del precio de los bonos, etc. Me parece que viene por ahí y esto es seriamente un problema porque están conduciendo la economía, gente que me da la situación a mí no entiende cómo funciona. Entonces, es un peligro mayúsculo. Estamos hablando del anuncio que hicieron de las letras de regulación monetaria de Remo que van a pasar al Tesoro con el canje de las deudas monetizadas del Banco Central. Esto que todavía no empezó y que está haciendo tanto ruido y que hipotéticamente habría una precisión sobre esto en la reunión de directorio del Banco Central el jueves. Entonces, ¿se puede implementar rápidamente? Digo, ¿es un pase de manos como si nada y a partir de ahí el Banco Central fijando una nueva tasa de inversión? ¿O recién está empezando esto que estamos viendo y que impacte mucho en nuestra cotidianidad? Fabián. Mirá, este asunto tiene un costado técnico relativamente complejo para explicarlo rápido, digamos, porque tiene que ver con cómo se hace la política monetaria en la mayoría de los países del mundo, tanto en los países en desarrollo, por ejemplo en los países latinoamericanos como Chile, Brasil, Uruguay, como en los países desarrollados de los países europeos. ¿Cómo se hace esa política? Se hace fijando la tasa de interés. El Banco Central tiene un mercado de dinero, ¿no es cierto?, donde compra y vende títulos en función de un objetivo que el Banco Central se pone, el Banco Central, de tasa de interés. Los bancos centrales hoy no tienen como objetivo fijar la cantidad de dinero porque está admitido mayoritariamente que los bancos centrales y los gobiernos no pueden controlar la cantidad de dinero que hay en una economía porque en la creación de dinero también interviene el sector privado y también interviene el sector externo. Entonces, no hay posibilidad de que los bancos centrales puedan controlar, fijar la cantidad de moneda que hay en una economía. Ahí tenemos una primera diferencia importante con el gobierno de Milley. Segunda cuestión, que es para nosotros crucial, los bancos centrales actúan lo que se denomina como prestamistas de última instancia. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si hay un problema de liquidez en los bancos, el Banco Central, como ha hecho la Reserva Federal, como han hecho muchos bancos en el mundo alrededor de la historia, inyecta liquidez para que el sistema no colapse, digamos. Para eso se crearon los bancos centrales, digamos, básicamente. Para cumplir esa función. Incluso en el financiamiento directo o indirecto del gobierno. Si te pongo el ejemplo de Brasil. Brasil tiene por ley que el Banco Central no puede, tiene prohibido por ley en la Constitución, el Banco Central no puede directamente financiar al gobierno. Pero, ¿qué puede hacer que lo tiene permitido? Puede comprar o vender títulos del gobierno federal en el mercado secundario. De esa manera, obtiene dos cosas. Mantiene el objetivo de tasa de interés y evita que los precios de los títulos del gobierno vayan para arriba o para abajo de manera alocada. Actúa como prestamista de última instancia. Milley ha dicho explícitamente que no quiere que el Banco Central funcione como prestamista de última instancia. Que es como decirte a vos que la cosa va al garete, digamos. Él tiene una confianza sida en que el mercado acomoda estas cosas de una manera armoniosa, pero lo que uno ve en la realidad es que, digamos, empezás a tener una volatilidad que, digamos, hasta ellos mismos están empezando a asustarse, digamos, de lo que está pasando. Y, bueno, me parece que... Y una cosa más para cerrar, porque es un tema más largo y complejo, pero, digamos, ¿qué le pasa a los bancos privados con esta mutación? Bueno, como el Banco Central no puede financiar al Tesoro directamente, pero, además, no quiere emitir, con lo cual quiere decir que no puede comprar títulos del gobierno en el mercado secundario, quiere decir que si mañana la deuda del Tesoro con los bancos no se puede pagar porque no hay el superávit fiscal suficiente para hacerlo y no hay posibilidad de que el Banco Central actúe como prestamista de última instancia, quiere decir que esa deuda entra en default. Una cosa inédita en el mundo que ningún país defaultea en su propia moneda, digamos. Nosotros ya tuvimos varios experimentos de eso. Entonces, digo, es una cuestión, una política sumamente arriesgada y que introduce mucha inestabilidad potencial en una economía que no tenemos que explicar, ya de por sí es inestable, digamos. Y, aparte, en esta lógica también, si es el Tesoro el que tiene que pagar, el que tiene que retribuir estas leremos, la necesidad que se impone es de mayor ajuste fiscal también para poder cumplir con esta obligación. En un contexto en el que además se necesita que la economía empiece a recuperarse, como lo empezó a mostrar con mayor claridad, como quedó muy claro ayer, con la recaudación, que se ubicó 15 puntos por abajo. Digo, es un panorama bastante complejo, porque es una frazada bastante corta. Exactamente. Y eso, todo esto que estamos mencionando, que no somos, digamos, ningunos genios de la física cuántica, es lo que está viendo el mercado, y es lo que están viendo los bancos y los inversores. Por eso es la preocupación. Porque dicen, escúchame, yo tenía el Banco Central, los pases, los pases del Banco Central, no tienen mercado secundario, no tienen dónde ir. Es una situación muy acotada, que incluso hay gente que dice, con bastante razón, que el pasivo remunerado del Banco Central no es estrictamente una deuda. Te voy a poner un ejemplo. Cuando aumentan los depósitos de un banco privado, vos no dirías nunca que aumenta la deuda del banco privado. Y sin embargo aumenta el pasivo. Pero bueno, tiene como contrapartida un activo. O sea, esto no tiene ningún sentido decir que es una deuda, que la deuda del Banco Central, entre comillas deuda, no quebró nunca, porque siempre es pagable. Ahora, si yo de... Digamos, hay algo en economía que te enseñan cuando te enseñan cuentas básicas de la macroeconomía, que es el sector público consolidado. El sector público consolidado es Banco Central y Tesoro. Son sector público. Si yo cambio la deuda del Banco Central y se la doy al Tesoro, la deuda del sector público sigue siendo la misma. Lo que ha cambiado sustancialmente la capacidad de repago, como vos estabas sugiriendo recién, del Tesoro. Justamente, que tiene que pagarlo con superávit fiscal, ajustando otros gastos. Y si no puede, porque el superávit, como vos bien mencionabas, está en discusión ahora, si va a superávit fiscal, ¿qué pasa con la deuda? Y eso es lo que ven los bancos. Entonces, dicen, che, pará, esto, algo anda mal acá. Hay gente que ha llegado a decir, Ferreres ha llegado a decir, es un plan Bónex. Sí, te iba a preguntar justo esto, un economista esterodoxo, perdón, ortodoxo como Ferreres, dice, bueno, acá hay un plan Bónex, haciendo un paralelo con lo que pasó en el gobierno de Carlos Saul Menem, en su momento. Digo, vos lo ves, vos tenés una lectura similar, crees que también pensás que esto es así. Mirá, yo creo que el problema de fondo, el problema de fondo que quizás Ferreres no lo dice con toda claridad, tampoco, no sé bien lo que piensa Ferreres en muchos aspectos, digamos, pero el problema de fondo con el que nos estamos encontrando, y que también el mercado es el tema crucial que ve, es que es una economía que no tiene dólares. Digamos, entonces cualquiera que tenga un excedente de liquidez con tasas de interés bajas y con expectativas de devaluación, ¿qué hace? Compra dólares. Los que tienen dólares para vender, ¿qué hacen? No los venden. El sector agropecuario está sentado en el ciro bolsa, porque encima, aparte los bancos públicos, le tiran la plata en la cabeza con tasas irrisorias. Entonces, ¿para qué van a desarmar, vender o desarmar dólares? Entonces, todo eso induce el hecho de que ninguna deuda en pesos se hace sostenible porque se pasa al dólar. Entonces, ahí viene lo del plan Bónex, que es, bueno, te pongo un corralito sobre los pesos en el fondo. Creo que, a ver, elegantemente, entre comillas, le hicieron a los bancos, que no está muy claro, a ver, qué tan voluntario es este canje, ¿no es cierto? porque ahora se sentaron con los bancos y aparentemente le dijeron que va a haber una cuenta en el Banco Central donde el Tesoro va a depositar los pesos necesarios para pagar los intereses que le venguen estas letras del Tesoro, ¿no es cierto? Ahora, bueno, estamos, y si no los consiguen, ¿qué pasa? Yo soy un banco, imagínate la situación, ¿no es cierto? Porque el Banco Central te paga siempre, no hay tutía con eso, ¿no? Y si hay prestamistas de última instancia, como ocurre en Chile, Brasil, Uruguay, los títulos del gobierno no desfontean jamás, porque hay prestamistas de última instancia, para eso se crearon los bancos centrales. Entonces, acá lo que está haciendo el gobierno es una cosa muy, muy peligrosa, insisto, en un contexto ya de por sí complicado. La última, sé que estás corto de tiempo, Fabián, digo, este ruido que ya lleva un mes y medio sobre el dólar, en algún momento va a impactar sobre los precios, digo, o el dólar oficial sigue siendo el rector, o la recesión sigue siendo aquello que rige, no digo los precios de los servicios, digo, porque hay meses que subieron y meses que lo están, están frenando el aumento, digo, ¿va a impactar este ruido en algún momento, o es la recesión la que sigue manejando el tema precios? No, mirá, hay dos cosas separadas. La primera pregunta es si va a impactar, yo diría que si esto continúa así, seguramente va a impactar en el sentido de que se va a mover, se va a devaluar el tipo de cambio oficial, y eso va a generar de nuevo un impulso inflacionario, particularmente en los alimentos, y en todo lo que importa a la Argentina, del exterior, que todavía lo importa en su mayor parte al dólar oficial, cuando importa, digamos, para decirlo así. Entonces, el tipo de cambio oficial sigue siendo rector de esos precios que son precios claves en la economía, porque afecta a los salarios, afecta a los costos de producción. Es verdad que los paralelos en su momento, y habría que ver ahora cómo funciona, afectaban el precio de algunos bienes de consumo durable, pero ahora los bienes de consumo durable están cayendo a niveles de la pandemia, el consumo de bienes durables. O sea que, digamos, esos precios no van a incidir demasiado. Y la segunda cuestión con respecto al impacto de la recesión sobre la inflación, yo te diría que el razonamiento que uno debe hacer es al revés. Tenemos caída de la demanda y recesión porque hubo inflación en contra de los salarios. O sea, cae la demanda y hay recesión porque hay inflación, y no al revés. Y ahora, la inflación estuvo cayendo porque tuvieron congelado prácticamente el tipo de cambio. Ahora, el tema es lo que estábamos hablando recién. Si tenés que mover el tipo de cambio oficial, no te tengo que explicar qué va a pasar. Va a haber más recesión y más inflación. O sea, por eso digo que es una situación claramente muy complicada. Y insisto, no va a haber recesión que atenúe el impacto inflacionario de una nueva devaluación importante. Olvidate, va a haber un shock inflacionario que va a provocar una caída adicional de los salarios reales que todavía, hoy, a diciembre del año pasado, están arrastrando una caída real de no menos de 15 puntos, digamos. Entonces, es un escenario bien complicado si el gobierno sigue haciendo estos experimentos rápidos. Fabián, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Fabián Amico, economista, coordinador del Instituto Estadístico de los Trabajadores, acá, en Punto de Referencia.